¡Muy buenas a todos! Aquí el papá veo chugis en un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! ¡Tag Force 6! Y bueno chicos, el día de hoy como ya vieron en el título O pensándolo detenidamente, no, posiblemente no lo hayan visto en el título Pero bueno, en fin, el día de hoy compañeros vamos a dar comienzo al cuarto y último evento De la historia de nuestra compañera Carly Nagisa El día de hoy compañeros, como ya saben, para las cuartas y últimas historias Lo que suelo hacer es utilizar una de las cuatro recetas Pues del personaje que esté subiendo su historia Que en esta ocasión es Carly Nagisa La cual, pues ya saben que Carly no es como que sea la mejor personaje con un buen deck Lo dije raro, pero saben lo que me entiendo Que no es el personaje con el mejor deck del mundo Por lo cual, al estar jugando con uno de sus decks No creo que ganemos el día de hoy, la verdad Pero bueno, en fin, a lo mejor sí, a lo mejor no Todo dependiendo de si hay suerte o no Y a qué me refiero con que haya suerte o no Haya fortuna, mejor dicho Que pues ocupamos por tu lady Me refiero a que nos toque Miracle Stone Y si nos tocan los cinco, nos tocan mínimo tres Ya está, básicamente hemos ganado Oh, solidaridad Una de estas dos cartas Si no nos toca ninguna de estas dos cartas, estamos bastante fuke Pero bueno, en fin Y lo dicho compañeros Como vamos a utilizar una de sus cuatro recetas Y es el cuarto y último evento Les voy a mostrar cómo están conformadas las cuatro recetas de Carly Nagisa Empezando por la que vamos a utilizar el día de hoy O sea, les voy a mostrar detalladamente Cómo está conformado el deck que vamos a utilizar nosotros Y por encima de las demás Como pueden observar el día de hoy Estoy utilizando la receta 02 y no la 03 Que suelen ser las recetas más rotas de los personajes Es por el simple hecho de que las tres son de nivel 1 Esta es de nivel 4 Pero tiene cartas prohibidas Así que no la puedo utilizar Así que por eso compañeros El deck que vamos a utilizar el día de hoy Vendrá a estar conformado por tres Fortune Fade y Hickory El cual creo que el pack list Donde sale es el pack list que se desbloquea Pasándote la historia de Carly Así que pasense primero la historia de Carly Ya podrán conseguir las Fortune Fade Y que yo sé que Quien desean Necesitan replicar este deck Porque está súper roto El cual sale en el mismo sobre Este casi seguro 3 Fortune Fade 2 2 Fortune Fade Sweet 2 Fortune Fade And Y por último 2 Fortune Fade Chi Pasamos a las cartas mágicas Que vendrá a estar conformado por 2 Un aceptable Result Creo que ha de salir en el mismo pack Creo que todo lo que tenga que ver con Fortune Fade Sale en la En el sobre En la caja Como quieran decirle Que se desbloquea pasándote la historia de Carly Así que Voy a dejar de mostrar donde sale 2 Luke Ruan 3 Miracle Stone 1 Swords of Rebelling Light No sé donde sale 1 Monster Reborn 2 Mystical Space Typhon 1 Hand Trunade 2 Magical Dimension 1 Dark Factor of Mass Production 2 Sacred DJs of the Spellcasters Si tu controlas un monstruo de tipo Spellcaster Lanzador de Conjuros Y tu oponente no Tu oponente no puede activar cartas mágicas Si tu no controlas monstruos de tipo lanzador de conjuros No puedes activar mágicas Cartas mágicas Está interesante 2 Solidaridad Solidarity 3 Wonder Wand 1 Mirror Force Y por último 2 Juicy Brick Y ahora les muestro por encima La receta 01 Que normalmente es la receta que utiliza el compañero Así que esta receta compañeros que están viendo Es la que me va a jugar O va a utilizar nuestra compañera La cual No está mal Pero Más que nada por Munila Que ayuda a aguantar el combate Pero me hubiera gustado Que su deck también tuviera solidaridad Y ya saben que a mi no me gusta editar Los decks de los personajes Porque siento que Les quito su personalidad Por decirlo de algún modo En plan Están jugando lo que yo quiero que jueguen Puedo básicamente ponerles a todos A lo mejor el deck Un deck ritual Que está bastante roto en esa generación Y ya está O sea Un contra el C contra el B de personaje Y eso está feo Este deck también está intentando No utilizarlo Sinceramente Ya que es más support Pero quiero Deseo Necesito Ganar gracias a las Fortune Fade Quiero ponerles terrible OP Con un damage ahí super alto Y ganar gracias a ellas Y no ganar Porque se mate Se suicide Mi oponente Porque de hecho Digamos para el día de hoy El combate que vamos a tener El día de hoy Ah bueno Y aparte esto Que supera El límite de cartas Pero bueno Este deck Podría ser muy interesante Ya que digamos Nos invocan monstruos Muy potentes Así que regresarles el damage Sería muy bien Y también por Build rate Y limit reverse Era que me llamaba la atención Pero bueno En fin Que no podía Porque tiene más Menor force Lo permitido Prometido Prometido Iba a decir What the pack Así que nada Y esta vendría siendo Compañeros La última receta Así que Terminando de mostrarles Esta receta Que sé que Querían Decían Necesitarla Verla Porque es una receta Super ronda Tapa Pues nada Vamos ya Al cuarto y último evento De nuestra compañera Tiene exits ¿Eh? Me acuerdo de dar cuenta Las exits Danelo O sea Gracias a las exits Esto pasa de un deck Una estrella Bueno Una estrella Un nivel A nivel 4 Interesante Interesín Vale Ya estaría compañeros Ahora sé que sí Una vez que les mostré eso Eh Vamos allá Sé que más de alguno Debería estar pensando Alibaba Aquí abajo dice que hay otro Fortune Hunter De Karly Nagisa Tranquilos compañeros Que esto es de otra Karly Esta creo que es de la signo oscuro De hecho eso compañeros No sé si voy a subir La historia de Karly Signo oscuro Por el simple hecho De que creo que Va a ser relativamente secundaria Como la que estamos haciendo actualmente Ya veré Pero De momento No es mi idea Pero si ustedes Digamos la votan bastante Al terminar Su historia Pues la subiré Que yo subo Lo que ustedes piden Y nada Concluimos el día Y vamos allá compañeros A ver que tal nos va Lo cual lo dicho No creo que ganemos Pero si ganamos Perfecto Pero yo ya les voy avisando De antemano Que paciencia O sea Vean este video Relajados No con la mentalidad De va a ganar Y le dan la paliza De su vida No Veanlo con la mentalidad De va a perder Veamos como pierde Ya si ganamos Pues hostia Perfecto Oh hombre Mi vida No podría empeorar No he logrado obtener Una entrevista De ninguno De los mejores equipos Todavía Mi editor Mi editor dijo Que necesito encontrar Algo pronto O mi trasero Es historia Y luego Está esa perra Angela Ella escribió una historia Diciendo que el equipo 5DS Apesta Porque perdieron Ante un par de aficionados Juro que la mataré Le mostraremos ¿Verdad Alibaba? No apestan Y no somos aficionados Por el bien De la reputación Del equipo 5DS Y el orgullo de Jack No podemos permitirnos Perder Pero luego Está el hecho De que los próximos Oponentes Que tenemos que enfrentar Se dice que son Invencibles Este equipo Nuevo Mundo Es infame Por enviar A sus oponentes Al hospital No Tengo que hacerle Alibaba No puedo darme El lujo De retroceder Ahora Quiero decir Esto no lo entendí No sé Si lo trajeron Mal Si quiso decir Algo Pero está nerviosa Si dijo Una grosería Y esto es una censura No tengo ni idea Pero bueno Signos raros N Más signos raros Te respaldaré Si necesitas algo Je Me olvidó De lo poderoso Que eres Mientras te tenga Alibaba Estaremos bien Así que Nos vamos entonces Alibaba El destino Está de nuestro lado Vamos a mostrárselos Vamos allá Compañera A ver que tal nos va La verdad es que Nos vengo con Altas expectativas Lo dicho Pero bueno Voy a intentar Darlo todo O sea Yo siempre intento Ir a por la victoria Pero dudo mucho Ganar sinceramente Pero bueno Damas y caballeros Hoy se celebra el evento Encuentro final Del WRGP Dos equipos afortunados Que han demostrado Sus habilidades Se han reunido Aquí para todos Nosotros Estamos seguros De ver A estos equipos Legendarios Enfrentarse En este duelo Final Así que Ahora Para presentar A los dos equipos Que participarán En el evento De hoy Lo primero Es un equipo De poder puro Y tácticas Extraordinarias Equipo Nuevo Mundo Eres el número uno Entonces Ellos han venido No es más Que un montón De gusanos Los que se nos presentan Entonces Quizás ganes Un duelo Por una vez ¿Qué fue eso? Bastardo molesto Solo recuerdo El mal momento Que tuviste Con Fudo Yusei De antes Solo recuerdo El mal momento Perdón Que tuviste Con Yusei Fudo Antes De antes Da igual Esa pelea Con Fudo Yusei No contó Y aquí Nuevamente Dudas existenciales Compañeros Bastante disputas De parte de ustedes Dos Arrogantes Lo puse como arrogantes Porque otra vez Googleándolo Porque se me olvidó Que eso ya era Whippersnappers Digamos la primera vez Que lo traduje Lo puse como arrogante Porque buscándolo Se supone que Whippersnappers Es una palabra asada Por las personas De alta edad Viejitas Para referirse A un joven Y decirle básicamente Arrogante No sé muy bien Por qué Pero sí Básicamente es La palabra Arrogante En gringo Pero solo De una persona mayor A alguien más joven Yo qué sé O sea No sé Gringos Ya están No podemos Darnos el lujo De desviar Nuestra tensión Esos dos Lograron derrotar Al equipo Cinco de heces Para que nuestro Gran plan Tenga éxito Tenemos que derrotarlos Y completar El circuito Solo que tengo Que hacer Solo tenemos Que darles Una paliza La abrumadora Fuerza Del equipo Nuevo Mundo Será suficiente Para volar A nuestro Retador O será Nuestro equipo De Alibaba Y Carly Naguiza Quienes salgan A la cima Solo puede haber Un vencedor Y estamos a punto De verlo Por nosotros mismos Parece que ambos Equipos están listos Luchando Por la gloria Del título De campeón Y también La oportunidad De hacer su nombre En el Pro Dueling World Están todos listos Para el espectáculo De sus vidas Este será El duelo final Del WRGP Y la prueba final Para nuestros duelistas Bien entonces Es Hora Del Duelo Vamos allá Compañeros A ver que tal nos va Ostia me dio hipo De la emoción Bueno llevo 11 minutos Casi 12 De pura historia Tengo tiempo De aproximadamente 3 combates Algo que me gustaría Hacer es a lo mejor Guardar Cargar Guardar Cargar Hasta mínimo Asegurarme Empezar con una Piedra de la fortuna Como se fucking Llame O que Carly Empiece con una Pero nah Porque eso es Para marir Para cobarde Pero nos van a destrozar Pero bastante hermoso A ver El lado positivo De utilizar este deck Que no utilizamos Incros Por lo cual No van a chupar Nuestros monstruos Y ya está Es lo único Bueno que hay La verdad Si logran invocar Esos Emperadores Oh buena Por eso digo Que es buena idea Tenerlo del cilindro Mágico Y todo eso Porque normalmente Si los invocan Suelen tener un daño Bastante bestia Y más si tienen solidaridad Dos Ok Tenemos monstruos Ya de 2000 de ataque Solo invocando uno Si invocamos dos Ya tenemos pues Monstruos de 4000 de ataque Fue un comienzo muy bueno No podemos perder Pero es que Donde les toque Un heavy storm O tornado gigante O tormenta fuerte No recuerdo Paz la que destruye Las cartas mágicas De trampa Estamos jodidos Y también se les toca Su mística de speed typhon Vale Mística Digo Terraforming Dearton What Solidaridad Ojalá Destruya solidaridad Antes que la carta de campo Porque si le destruyen La carta de campo Creo que le saca Aprovecho Nos lo ponen Pasión de defensa Oh Nos reduce el ataque A la mitad Es en serio Bueno Aún no le saca Aprovecho Solidaridad Así que Todavía no se la voy a destruir Es neta No me cambié el deck Wow Fauso en lo que me cambié El deck Compañeros No me cambié el deck Soy tonto Habíamos tenido Un comienzo De puti madre Pero es que por eso Por eso cargué Es que Íbamos a estompear Y tampoco es el chiste Na 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 Fue a propósito Dime que otra vez Le tocó su Habías tenido mucha suerte Bueno Uno Va uno Dime que te toca Un segundo otra vez Por favor No Pero dime que Aunque sea a ti Me toca A uno Para mínimo Intentar Más o menos Replicarlo Y también le tocó Espada de la luz reveladora O sea Esto es casi Lo mismo que hace rato Pero sin un Miracle Stone Compañeros Miracle Stone Y a mí no me tocó Miracle Stone Pero bueno Da igual Supongo Porque tiene una Fortune Fade Iba a decir Pero no tiene Una Fortune Fade Bueno Invoco a Fortune Fade Y Ikari Aquí vamos El efecto de esto No me había dado cuenta Que me dejó esto Oh Es neta Esto es un poco Mierdes La verdad Pero bueno Visto lo visto Voy a activar Wonder One Para intentar Robar otro Miracle Stone O un Mirror Force Que tampoco está mal Pero de momento No puedo usarlo Voy a intentar Reservarme Swords of Revealing Light Y Mirror Force Para lo último No voy a atacar Estoy casi seguro Que es un núcleo Por eso lo puse En posición de defensa Terraforming Machine Machine Imperial Castle Esta era la carta Que yo pensaba Que van a robar Y robaron la otra De gear ¿Quién sabe qué? Machine Imperial Soldier ¿Quién? Bueno Ya tenemos un Fortune Fade y Ikari En el cementerio Lo cual pues Está bien Para solidaridad Aunque bueno Yo tenía uno Por la varita Pero bueno A ver qué pasa Ya sabía Que era Subranco Descarra Space Typhon Oh What? No sé por qué Hacen eso Es que bueno Creo que se les permite Robar efectivamente Un Emperor Que ellos quieran Pero es worth it Realmente Yo diría que no No sé Bueno Secret Big Age Eso está interesante Interesante Puedo activar esto Para añadir a mi mano Los dos monstruos Que tengo en el cementerio Pero la verdad es que De momento No me apetece Voy a ir colocándolos Por si de casualidad Nos toca una Piedra de esas Ya tener Digamos Dos monstruos De dos mil Por si lo da un modo No había escuchado La voz de Luciano Es bastante más normal De lo que pensaba Me la imaginaba Toda molesta Pero hasta me gustó Su voz Vale Otra ¿Los han tocado Las amarillas? Ah vale Le tocó otro de esos Vale Pero no llenes El campo de esos Compañeras El problema Que no puede activar Obviamente Mirror Force Bueno Si lo mantiene Pues en defensa Sí Pero como que no me apetece Voy a acelerar Porque Pues esto está jodido Básicamente A no ser que nos toque La fucking carta esa Ojalá atacan A los de dos mil 150 de ataque No Se los destruyo ya Sí Yolo No quiero perder Mis hadas Por si de casualidad Le toca la piedra De campo No Esto es la mirror Force impostor Ponlo Ponlo algún monstruo En posición de ataque Compañera Bueno Aunque despriegue Al gran core Y este sí no es chido Si antronade Bueno Activa solo Cuando tu oponente Declara un ataque Contra un monstruo De tipo normal Boca arriba Que tú controles Destruye todos los monstruos En el campo Excepto Monstruos Boca arriba En posición de ataque Que sean monstruos normales Por lo cual Esto se destruiría Obviamente Y pues como que No es muy chido I end my turn Pero mientras No nos toque La carta de campo Solidaridad No podemos hacer mucho Gente Me están destruyendo Las fortunes 3.000 de ataque ¿A dónde vas Con ese damage? Y nos lo niegan Perfecto Otro solidaridad ¿Y a nosotros Por qué no nos tocan? Bueno Otro está De la Lurbladona Está bien Supongo Y después La puedo regresar Para volver A invocarla Por cierto De un modo Vale más Vale Por suerte Solo puede activarla Una vez por turno Así que está bien Supongo Selecciona Un fortune fairy Monstruo Que tú controles Boca arriba Invoca de manera especial Un fortune fairy Monstruo De nivel 1 O menor Que el monstruo Seleccionado Desde tu mano O deck Tú no puedes Invocar monstruos De manera especial Durante tu Siguiente turno Yo para qué quiero eso Nah Esto es el G O sea Tu monstruo Son una mano Bastante caca Voy a ver Aquí va a tornar Gigante Pero ya quiero perder Aquí la verdad Me veo bastante mal Esto Porque aparte Porque aparte Uno Miracle Stone ¿Por qué? Porque a ellos Les toca Luego Luego ¿Por qué? Guay ¿Qué injusticia es esta? Vale ¿Qué? ¡Ay! Es negra ¿Qué pusiste esa? ¿Por qué tiene eso Tu deck? Este caraspeak Typhon Vamos a destruirle Esta Wea La voy a dejar perder No me tocó nada Esto lo pongo En posión de ataque Porque tengo el mirror Forseza imposto Pero necesitamos Rusiar un Miracle Necesitamos dos o tres Miracle O solidaridad Algo Ella me destruyó Mi carta Perfecto ¿Dónde hubiera sido El núcleo? Me estoy con el Space Typhon Para destruirle eso Lo cual no es muy bueno Porque de hecho A ellos les gusta Que se los destruya Pero bueno Fortune Fairy Si aquí tuviera otro Fortune Fairy Sería interesante Skill Attack Tiene 1000 de ataque No te da la cua pies Porfa ¿What? Ah, vale Lo destruyó ¿Destruye el conejito? No 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 Es que puedo activar esto Pero aún así No me llega el damage Me falta tantito Pero nos van a seguir Descubriendo En fin Termino mi turno A ver A ver que hace Vale, no invoca nada más Lo cual hasta cierto punto Está bien A ver si Carly puede invocar De algún modo Otros dos Fortune Fairy Sería muy bueno 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 El Gankor Lo destruye Se destruye todo Y ya invocó A sus Monstruos OPs Voy a tener Los combates ¿Eh compañeros? Porque Yo sé que se puede Se puede Se puede Solo necesitamos un poco De suerte ¿Cuántas veces Puedo atacar? Se les va a destruir Se les van a destruir Todas las cartas No sé que tengo Como de este Mi draw Mirror Force Monster Rebels Voy a hacer Mi draw normal Ok La voy a poner En posición de defensa Y como los tenía Todos en el cementerio La puede invocar Aunque no sea Su pinche carta Vale Mínimo necesitamos Dos cartas De esas continuas De las mágicas Esas Va uno Necesitamos dos O tres O cuatro O cinco Si se pueden cinco Me puedo Lo culoan Vale Eso es muy bueno Suponiendo Que me toque Otro Miracle Stone Y un Fortune Fade De nivel 4 A poder ser Este Call Space Me parece bastante bien La verdad ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? Solidaridad, ok Y esto que es un mirror force impostor Vale, vamos a hacer que aguante La fortune fail is weak Así que, ¿qué? Puede ser, no quiero cantar victoria Pero puede ser que eso ya Este más o menos hecho A no ser que de algún modo consiga invocar Un núcleo, no se lo voy a poder destruir O sea, no voy a poder activar Mi mystical space type on impostor Oh, pasé miedo Mi mystical space type on impostor, no me destruyes mi carta tramp Me destruirá carta tramp ¿Por qué le toca todo lo que necesitan? Me estoy tilteando, eh Para los que no se han dado cuenta Vale, esto me agrada 2800 Y esto aguantaba un buen rato Minimum hasta mi turno creo que aguanta Así que, ¿puedo yo invocar la otra fail? Si es que no le toca alguna fail Monster Reborn Ah, pues revive la fail 3800 Dime que tienes una fail normal En cualquier caso lo he dicho, yo tengo Pero Wow, puede invocar otra Bien ¿Viste que la space type on? Para destruir, ¿qué? Solidaridad Bien ¿La sacrifica? ¿What? Para invocar a... Está bien, supongo ¿No tiene mirror force? Vale, no tiene mirror force El problema Que se viene a sus destinos No, porque ya ganamos No, porque ya ganamos Oh my god Bueno Si viene eso de este Minimum Por lo cual puede ser un Mirror Force y eso me da mucho, 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 mucho miedo Pero al ser Iliaster, a lo mejor su Destiny Drago es un Call of the Haunted Un Monster Reborn o algo así Oh my god Bueno, pero todavía está Espada de la Luz, así que da igual ¡El Fizz! ¿Y su Destiny Drago, por cierto, pregunta seria? Pregunta muy seria, además Quiero activar esto Uno, dos, tres, sí, puedo activarlo Es que estaba pensando, quiero activarlo Es que si nos saca el Monster Reborn, Call of the Haunted Sería interesante de tener una de estas en el cementerio Oh my god, se lo puedo setear por esta cosa ¿Por qué solo puedo setear? ¿Qué hice? ¿Que solo me dejas setear? ¿Por qué solo puedo setear? Ah, ya está, ya está ¿Pero por qué solo puedo setear? ¿Por qué solamente podía setear? Suponga de haber sido por la carta mágica Bueno, lo que utilizó que me destruyó el monstruo Y justamente creo que agarré la que destruyó por medio del efecto No sé, pero algo así puede ser Si no, no le hallo mucho sentido ¿Por qué solo podía setear? ¡Se pudo, compañeros! La tercera es la vencida Yo siempre confié Yo siempre confié En el deck de Carly Sabía que tenía un potencial super mega hiperopé Que no cualquiera puede, digamos, visualizar No cualquiera puede sacar a relucir Pero yo siempre confié Yo siempre confié Y el que diga que no Que era... Que estoy mintiendo Que se notó mi desexpresión en el video Es porque está celoso Pero yo siempre confié Oh, shit Ha estado jodido, eh ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha decidido! ¡El partido final del WRGP Ha llegado a un gran final! ¡El ganador del torneo WRGP De este año es! ¡El equipo de Alibaba y Carly Naguisa! ¡Alibaba y Carly Naguisa! ¡Eres el número uno! ¡No! ¿Cómo puede haber sucedido esto? Eh... ¿Qué demonios? ¿Entonces ahora no podemos Completar el circuito? Resultó ser un dolor mayor en el culo De lo que esperaba Ya he tenido suficiente De esta maldita ciudad tramposa ¡Suficiente, Plácido! ¿Por qué debería dejar de quejarme? ¡No soy la razón por la que perdimos allí! Durante ese duelo con ellos Puede ver un vislumbre del vínculo que mantiene Con eso Fueron capaces de superar la destrucción de su futuro ¿Qué quieres decir? En lugar de ceder ante la idea de la desesperación Optaron por creer que Existe la posibilidad de proteger su futuro Si solo tienen fe ¿Qué diablos significa eso? ¿Esos tipos realmente pueden cambiar el curso de la historia? En este punto Esto no sé muy bien a qué se refiere Pero bueno En este punto La era de la máquina Finalmente puede haber terminado Yo lo parece como era Pero no sé si se refería a edad O algo así Pero bueno Era Que era bien Era Tampoco está mal Que se acabó su momento Y ya está ¿Quién hubiera pensado Que veríamos un duelo tan espléndido Entre estos dos equipos legendarios? Y también queremos agradecer A todos los equipos Que participaron en el WRGP Es su compromiso con el duelo Lo que ha mantenido vivo El sueño Para el resto de nosotros Que aspiramos A levantarnos y convertirnos En los mejores Esos dos Ciertamente Esos dos son Ciertamente Un tipo diferente De duelista Cuando nos enfrentamos A un oponente Que nos desafía A nosotros mismos Nosotros también Crecemos A partir de la experiencia Aprendimos Que hay un poder Aún mayor Que el que nos otorgan Los dioses Y es por eso Que ustedes dos Son los campeones Del WRGP Alibaba Karina Giza Espero que llegue Otro día En que podamos Encontrarnos Y volver a duelear Hasta entonces Les deseo a los dos La mejor de las suertes En su viaje Los duelistas Que ahora están En la cima del mundo De los duelos Son Alibaba Y Karina Giza Vale voy abriendo El otro documento Ahí está Eh Lo hicimos Ganamos Somos los campeones Alibaba En realidad Ganamos el WRGP Sigues volviéndote Más y más asombroso Cuando comencé Mi reportaje Nunca podría haber imaginado Que algo así sucedería Gracias Alibaba Todo esto fue posible Gracias a ti Ah Alibaba Hablé con Jack antes Si Me eloguió Diciendo que hice Un gran trabajo En su lugar Luego me dijo Que para fortalecerse Tendría que Viajar solo Por el mundo Para ser honesta Quería ir con él Porque realmente Lo admiro Pero sé que Como estoy ahora Solo lo detendría Es por eso Es por eso Que decidí hacer Mi mejor esfuerzo Aquí Me convertiré En una gran reportera Y luego Cubriré a Jack El rey del mundo Eso de cubriré Se refiere Básicamente a que Va a abarcar a Jack En plan Quiere hacer reportaje Sobre él Pero bueno Jeje De hecho Tengo la oportunidad De hacerlo Por lo que Hemos logrado aquí Lo alcanzaré En poco tiempo Solo mira Ya que ganamos Creo que voy a ser capaz De escribir Un gran informe Sobre la experiencia Será todo Sobre tú y yo Gracias Alibaba Por animarme Te estoy Bueno Y eso termina raro Te estoy usando Para ayudarme a escribir Todas mis premisas futuras Y ya está Así acaba Por suerte Como yo no soy Team Carly Y digamos No me dolió Este final Pero realmente Hay que admitir Que es un poquitín caca ¿No? Porque Hostia Básicamente te dice No quiero nada contigo Yo quiero estar con Jack Y me vas a ayudar Te voy a utilizar Para ser la mejor reportera Y simplemente reportar Sobre Jack Y ya está No sé La verdad es que a mí me sonó Así me sonó a mí No sé ustedes Pero bueno En fin Ya está ya compañeros Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Y nada Déjenme aquí abajo En los comentarios Cual les gustaría Que sea la siguiente historia Que suba Cual les gustaría Que fuera la siguiente historia Que suba Y en lo que van dejando En su comentario Voy a aprovechar Para mandarle saludos Rápidamente a suscriptores Que comentaron El capítulo anterior Y ante anterior Solo voy a mandar saludos Digamos a esos dos capítulos Porque básicamente tiene Como 3, 4 días Desde que subí El capítulo anterior Así que Obviamente ya di el tiempo Justo y necesario Para que puedan comentar El capítulo anterior Así que Eso Tenemos a la compañera Mikage ¿Qué más se llama? No me acuerdo muy bien Cómo se llama Pero la que sale En la historia de Rua Leo Como quieran decirle Que tiene el pelo negro Y va vestida como de azulito Podemos subirla Es alta waifu O la historia secundaria De Ruka Luna O la historia secundaria De Carly O alguna historia importante Que no recuerdo Qué otras historias importantes Nos quedan La de aquí La quiero dejar Para el final Así que Esa compañeros Les evito Digamos la molestia De escribir su nombre Porque esa Si no creo subirla Y nada Vamos allá Un saludo Un saludo Barra Pasamos al capítulo Ante anterior Un saludo a Piro Ian Un saludo a Jairaya Mire Un saludo a Alekei Hugo Y por último No Bueno otros dos Un saludo a Matt Dracul Red Mist Es su nombre algo curioso Pero un saludo Espero haberlo pronunciado bien compañero Y por último Ahora si que si Un saludo a El I 111 Y ahora si que si compañeros Me despido Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Yu-Gi-Oh! Tag for 6 Y nos vemos Mañana O pasado mañana En otro capítulo Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free